Vamos a ver que dibujó Una mancha Y se conecta a ti con una especie de cable Está aquí ahora ¿Puedes pedirle que haga algo? Estoy muy cooperativa porque Este doctor desde un principio Ha demostrado ser muy amable con Ella Ahí están tus milímetros ¿Tú le dices qué hacer y sucede? Yo no le digo a Aiden qué hacer Nadie lo hace Es como un león enjaulado Estemos vinculados No se puede ir Eso lo hace enfadar mucho No es mi culpa Quiero que se vaya también Puede ser muy siniestro a veces ¿Fue él quien te hizo eso? No Fueron los monstruos ¿Monstruos? ¿Cuáles monstruos? Esto se complica cada vez más Bienvenido a la silla ¿En serio? ¿Trabajó en la silla? ¡Wow! La línea del tiempo La pequeña Jody Agencia central de investigación La inteligencia La inteligencia ¿No? Ahí tiene cabello ¿Cuál estuvieras y dormirás por tres años? ¡Ja! Tu entrenamiento empieza a las 5 am Se puntual Tres años Tres años No, a cualquiera le dicen exactamente Qué es lo que va a ser Y dónde va a vivir Mínimo tres años Ok, menos cabello Ya avanzó el tiempo Muy bien A correr Es fácil hacerlo Con no solo los sticks Los quick time events Aunque son quick time events Son muy fáciles de hacer Utiliza tu impulso para cruzar ¡Apúrate! ¡Eso es, Col! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! Ok Ok Ah, que buen bloqueo con el codo Mierda Ok, ya Lo quise esquivar Vamos de nuevo Ah, muy rápido Ahora Es la primera vez que me acusan En un juego de ser rápido Ah, me quise agachar Que es instintivo Maldición Vamos de nuevo Vamos de nuevo Me gustó ese gesto Que hizo antes de golpear Apunta Dispare Ir al siguiente refugio Entendido Lo hace automático Genial Wow Buen barrido Derrape Dispare Dispare Vamos Bien Bien Dice con el stick izquierdo en vez de con el derecho No entiendo nada de esa fórmula Más bien ecuación Bien recluta Ahora esos barriles de petróleo Ahí lo están entrenando para tener resistencia a la hora de estar con Aiden Oh ¿Qué demonios? Es Aiden Me está defendiendo Bueno, detén esto, Holmes, ahora Dios lo matará Suficiente, Aiden Estoy bien Explícale a tu cosa que esto es un entrenamiento no se supone que debe matar No le digo qué hacer Es un animal salvaje no la maldita mascota de nadie Si alguien me lastima lo lastimará Continuaremos mañana ¿Qué caray es en automático? Vamos Vamos Si lo hice Carajo Rápido Mantén tu trasero abajo No es un maldito paseo dominguero No, no No